Inaugura nueva farmacia especializada como parte de un programa para favorecer a pacientes salvadoreños. Gobierno boliviano comprometido con la preservación de biodiversidad. Científicos mexicanos desarrollan primer estudio genético de raro padecimiento renal. Universidad Nacional Autónoma de México crea programa para prevenir embarazos en menores. Y en nuestra sección de entrevista les hemos preparado un tema que esperamos sea de su total interés. Es un placer saludarlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de ILSE. ¡Bienvenidos! Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de tecnología, medioambiente, cultura y salud en Iberoamérica. ¡Comenzamos! El Salvador invierte en la salud pública con la construcción de farmacias que benefician a los sectores más vulnerables. Conozcamos la siguiente información. El presidente Salvador Sánchez Serén inauguró recientemente en la ciudad salvadoreña de Santana una farmacia especializada para facilitar de manera ágil medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas. El primero de tres de este tipo de dispensarios fue abierto en septiembre de 2014 en San Salvador y hasta la fecha despacharon más de 172.000 recetas que anteriormente eran extendidas en el Hospital Nacional Rosales. Las farmacias especializadas acercan la salud a la población, pues los pacientes con afecciones crónicas como diabetes e hipertensión, entre otras, no se ven forzados a acudir a un solo hospital para recoger sus medicinas. La farmacia especializada reduce significativamente el tiempo de espera para retirar los fármacos. Es decir, ahora los pacientes tardan entre 10 y 20 minutos para recibir sus medicamentos y ser atendidos por cualquier inquietud que tengan con respecto a su tratamiento, aseguró el jefe de Estado. Para habilitar esta tercera farmacia especializada, el gobierno invirtió 1.140.000 dólares destinados a infraestructura, contrato del personal, equipamiento y abastecimiento del medicamento. De acuerdo con el gobernante, en la farmacia especializada de Santana se prevé dar atención a 338 pacientes diarios durante los primeros meses, aunque se espera que más adelante alcance una capacidad máxima de 800 personas. Por su parte, la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, presentó el informe de gestión de su cartera de los dos primeros años del gobierno de Sánchez-Serén, en el contexto de una reforma de salud integral reconocida por organismos internacionales. Entre los resultados alcanzados, además de la instalación de este tipo de farmacias, señaló que las familias en conjunto ahorraron 180 millones de dólares gracias a la estabilidad de precios en más de 7.000 medicamentos regulados por la Ley de Medicamentos, vigente desde hace tres años. Las políticas públicas, así como los recursos destinados a la preservación de la biodiversidad, deben ser parte importante de las agendas gubernamentales. Conozcamos lo que está haciendo Bolivia al respecto. El gobierno de Bolivia anunció en días pasados el presupuesto anual de más de 10 millones de dólares destinado a la preservación de la biodiversidad del país y el sostenimiento de sus 22 áreas naturales reservadas. De acuerdo con el director general del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Félix González, las autoridades nacionales y departamentales están comprometidas con estas tareas e inclusive viabilizan recursos de la cooperación externa. Estamos trabajando con la Unión Europea, la cooperación suiza e italiana, precisó González. Detalló que esos recursos son distribuidos para el monitoreo y vigilancia de las áreas protegidas, la compra de equipos de vigilancia, el pago de salarios y la adquisición de vehículos, entre otros aspectos. También dijo que el Estado elabora legislaciones para frenar y sancionar a las personas que atentan contra sitios naturales amparados por la ley. Esas normas frenarán las actividades de personas peleadas con la madre tierra, quienes generan explotación, realizan la pesca indebida y ponen en peligro la fauna incluida en la lista roja de especies en peligro de extinción, puntualizó. La primera llamada por teléfono móvil se realizó hace 43 años, convirtiendo a este medio de comunicación en uno de los más importantes de las últimas décadas en todo el mundo. En México, el móvil tiene una penetración de 88.6% entre la población, lo que equivale a una base de 107.8 millones de teléfonos al finalizar 2015. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, SIU, existen en el país 77.3 millones de smartphones, consecuencia de la reducción paulatina de sus precios y el ofrecimiento de mayores capacidades tecnológicas. La gran mayoría, el 92%, es compatible con redes tecnológicas de segunda y tercera generación, 2G y 3G, es decir, que carecen de cobertura y capacidad para recibir servicios 4G. A Martin Cooper se le atribuye la invención del primer móvil debido a que el 3 de abril de 1973 realizó la primera llamada al comunicarse con su rival de negocios en Manhattan, Nueva York. En aquellos años, el teléfono móvil permitía un uso de 30 minutos de llamada por 10 horas de carga y fue lanzado al mercado hasta 10 años después. En la actualidad, los teléfonos inteligentes permiten un uso ininterrumpido por 24 horas, o en algunos modelos más que eso, con una carga completa de alrededor de 2 horas. El notable jurisconsulto argentino Carlos Saavedra Lamas es uno de los personajes más reconocidos en el ámbito legislativo, tanto en su país como fuera de él. El primer premio Nobel recibido por un latinoamericano recae en la figura de Carlos Saavedra Lamas, nacido en Argentina el 1 de noviembre de 1878. Su intervención para solucionar el conflicto entre Bolivia y Paraguay por el control de la zona acuífera y petrolera de Chaco Boreal fue reconocida con este distinguido galardón por la paz en 1936. Entre las grandes aportaciones que se deben a Saavedra Lamas se encuentran el pacto antibélico que lleva su nombre, el haber sido rector de la Universidad de Buenos Aires y numerosos trabajos de derecho internacional que avalan su enorme conocimiento en la materia. Entre dichos trabajos destacan títulos como El derecho de asilo, por la paz de las Américas, vida internacional, los valores de la Constitución, por mencionar solo algunos. En México, un grupo de científicos ha generado importante investigación sobre uno de los padecimientos más raros en el mundo, creando grandes aportes para su tratamiento. Conozcamos los detalles. Ante la falta de estudios de laboratorio necesarios e interpretaciones inadecuadas que han derivado en falsos diagnósticos de acidosis tubular renal tipo 1 o distal ATR, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desarrollaron recientemente el primer estudio genético de esta enfermedad y para ello analizaron y determinaron los genes y sus mutaciones que la producen en la población infantil mexicana. Este padecimiento se presenta durante el primer año de vida manifestándose a través de deshidratación, debilidad muscular por la disminución de potasio en la sangre, además de retraso en el crecimiento, falta de apetito, estreñimiento y vómito. La doctora Laura Escobar Pérez, investigadora adscrita del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, explicó que se interesó en estudiar esta enfermedad renal cuando encontró un canal iónico que permite al riñón excretar amonio a través de la orina y esto regular el pH de la sangre, es decir, su acidez. Al identificar este canal iónico, comenzamos a buscar pacientes diagnosticados con ATR distal para investigar su genética. Para nuestra sorpresa, encontramos que cientos de niños fueron diagnosticados erróneamente en distintos hospitales de México. Es importante señalar que los niños con ATR distal no eliminan la carga ácida en forma de amonio adquirida de las proteínas consumidas y que el metabolismo transforma en ácidos. Y al no poder el niño expulsar esta carga ácida, reacciona con el bicarbonato presente en la sangre y propicia su disminución. Asimismo, los niños con este padecimiento pierden calcio en la orina y tienen depósitos de sales de calcio en sus riñones. Desarrollan sordera nerviosa en la infancia o en la adolescencia y crecen a una velocidad menor debido a la disminución en la producción de la hormona del crecimiento a causa de la acidosis metabólica de origen renal. Así, con el resultado de este primer análisis genético de las familias con ATR distal, se puede anticipar el tratamiento en edad temprana. Además, el grupo de investigadores universitarios ha apoyado a más de cientos de familias con diagnósticos clínicos erróneos y orientado a aquellos que sí padecen ATR distal. La especialista señaló que la acidosis tubular renal ATR distal está considerada como una de las 7,000 enfermedades raras registradas en el mundo. En México no existen cifras oficiales que detallen esta enfermedad. Sin embargo, tras dicha investigación, en los últimos tres años se registraron nueve casos de ATR. Cuatro de ellos viven en la Ciudad de México y el resto en diferentes estados del país. Por ello, para no confundir los problemas de crecimiento de los niños con una enfermedad rara del riñón, el grupo de investigación ofrece cursos dirigidos a las familias y profesionales de la salud. El estudio de las enfermedades raras es fascinante porque nos permite descifrar los mecanismos moleculares que explican cómo funcionan los órganos, en este caso, el riñón. Queremos concientizar a la sociedad de que debemos contribuir al estudio de estos padecimientos poco frecuentes. Nuestro objetivo es ayudar en la salud de las familias mexicanas. El Museo del Automóvil está ubicado al sur de la Ciudad de México. Es el único museo de esta magnitud en el país y en América Latina. Su construcción se inició en mayo de 1989. Se concluyó en diciembre de 1990 y la obra estuvo a cargo del arquitecto Aguinaga. Su diseño está inspirado en el Museo del Automóvil de Moulouse, que se encuentra en la región francesa de Alsace y que fue fundado por el industrial y coleccionista Fritz Schams. Fue inaugurado el 22 de febrero de 1991. El propósito principal del Museo del Automóvil es hacer de él un espacio de promoción y difusión cultural, reconocido por su acervo automotriz y su labor en la divulgación de la cultura vial. Ella es Liliana Porras, encargada de los talleres que imparten en el museo. Hola, mira, pues aquí hay dos tipos de talleres. Es decir, a los pequeñitos de kinder y primaria se les da una sopa de letras y que dibujen su auto. Los que son chicos de prepa y secundaria se les proyecta otro video un poquito más fuerte. Igual se les hace una dinámica donde ellos tienen que debatir ciertas reglas de la vialidad. Y ahorita estamos en otro curso que son los fines de semana, que es viernes, sábado y domingo. Se proyectan dos películas. Estas películas son referentes a los automóviles que tenemos en la gran exhibición del otro lado. Muchas gracias Liliana por este testimonio. De nada. El recinto cuenta con una superficie de 4.500 metros cuadrados, de los cuales más de 3.500 albergan la colección, la cual consta de 120 autos antiguos europeos y americanos, que datan de 1904 al 2003. Nos encontramos con Jonathan Rosales, quien está realizando su servicio social actualmente, apoyando también las visitas guiadas. Y bueno, aprovecho para mencionar este automóvil que tengo a mi costado. Es un Ford Victoria de 1954. Y bueno, participó en una carrera parianamericana del 2008. Este automóvil es de ocho cilindros, pero su máquina, pues, está tocada y con esto nos lleva a que corra a más de 500 kilómetros por hora. Muchas gracias Jonathan por este testimonio. Nos encontramos en el carro que perteneció a Mario Moreno Cantinflas, un Market Color Vino 1930. El Museo del Automóvil cuenta con un mural titulado El Hombre y su Transportación, creación del artista Francisco Messeger. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, nos encontramos con Laura Rivas, que es encargada del Museo del Automóvil, para que nos hable un poco sobre la historia y características del museo, así como de sus actividades. Gracias por recibirnos. ¿De dónde surgió la idea de conformar un museo del automóvil? Este sueño nace de varios coleccionistas, ya que ellos querían tener un espacio donde mantener sus automóviles en buen estado y poderlos mostrar al público. ¿Cómo se logra dar mantenimiento a esta cantidad de automóviles? Gracias a que en el museo contamos con personal capacitado para que le pueda dar mantenimiento día con día a los automóviles. Perfecto. ¿Y la colección sigue creciendo? Sí, gracias a que contamos con coleccionistas que quieren traer sus unidades para que puedan mostrarlas al público. ¿Qué aspectos históricos o científicos podemos descubrir a través de la colección de autos del museo? Que algunos automóviles de nuestra colección pertenecieron a personajes históricos como El Santo, Cantinflas, Bonanclein y científicamente nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado la rama automotriz viendo un automóvil a vapor y lo que hoy es un automóvil híbrido. A grandes rasgos, ¿cuál es el perfil de los visitantes del museo? Los visitantes del museo son desde niños, estudiantes, personas de la tercera edad, hombres y mujeres amantes de automóviles antiguos y turistas. Cabe mencionar que el museo cuenta con un programa de servicio social. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Es un programa donde se les invita a los chicos a trabajar en equipo dentro del museo del automóvil donde puedan desarrollar ellos sus habilidades. ¿Cómo invitarías al público de Horizonte Iberoamericano a que disfrute del museo del automóvil y disfrute de sus actividades? Los invitamos al museo del automóvil. Es el único museo de automóviles antiguos en Latinoamérica en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde de martes a domingo. Muchas gracias y recuerden, no dejen de visitar el museo del automóvil. Gracias a la labor de ecologistas colombianos, centenares de tortugas marinas fueron liberadas recientemente en las aguas del Caribe tras permanecer alrededor de un año en laboratorios al cuidado de expertos, proyecto liderado por académicos locales. Dicha tarea promovida por la Universidad Jorge Tadeo comienza con la protección de las nidadas del quelonio, seguido por el traslado de los huevos hasta instalaciones especializadas, donde permanecen en tanques con agua en un ambiente controlado, precisó la bióloga Aminta Jauregui. Según la experta, el penúltimo paso de este proceso es la adaptación final de los neonatos a condiciones de profundidad en los estanques del acuario mundo marino, para su posterior liberación en las dunas de la región caribeña, en este caso de Santa Marta. En esta oportunidad, la introducción de los tortuguitos caguamas en su medio natural fue concebido en dos etapas, 350 en un día y 100 en otro. En las costas colombianas anidan seis variedades de este reptil marino de las siete existentes en el mundo, todas en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada, la contaminación y la destrucción de sus hábitats. Entre las viajeras que llegan a territorio nacional para dejar descendencia en la arena, sobresalen el caray, caguama, verde, la ud y golfina. En el programa de conservación participan pescadores y otros pobladores. El desafío ahora es sensibilizar a otros actores, subrayó. Entre las acciones de prioridad, Jauregui mencionó iniciativas de educación ambiental o campañas, las cuales tienen como finalidad que tanto habitantes como visitantes velen por el bienestar de las tortugas. Pero no sirve si siguen desarrollando exploraciones petroleras en el mar, que pueden tener impacto en las rutas migratorias, si los turistas dejan basura en las playas, si los lugareños continúan con las prácticas de depredación de las tortugas y sus huevos para alimentarse, enfatizó. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, para hablarnos un poco sobre la importante labor que desempeña la UDUAL para promover el mejoramiento de sus universidades asociadas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el ILSE. Gracias. ¿Nos podría hablar de cómo y cuándo surge la UDUAL? La UDUAL surge en el año de 1949 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue una convocatoria que esa universidad hizo en aquel entonces a un poco más de 30 universidades públicas de América Latina y el Caribe, o de América Latina en particular, en ese momento el Caribe no estaba presente. con el propósito de conformar una asociación que tuviera como objetivo principal promover la relación entre las universidades de la región y sobre todo y en particular de manera muy subrayada para la defensa de la autonomía universitaria. Este fue el leitmotiv de la fundación de la UDUAL en aquel 1949. La defensa de la autonomía universitaria. Ok. Y esta defensa de la autonomía, ¿cómo se traduce en actividades? ¿Cuál es el campo de acción de la UDUAL? Bueno, la defensa de la autonomía sigue siendo un pilar del trabajo de la UDUAL. No hay que olvidar que la defensa de la autonomía universitaria, en este caso, tiene que ver con esa capacidad que las universidades tienen de organizarse para generar nuevo conocimiento. Las universidades son eso, son fábricas de conocimiento. El conocimiento que se supone atiende a problemas que tiene la sociedad y que permiten encontrar soluciones. En una asociación como la UDUAL, que es una red de redes, hacerlo de manera conjunta, es decir, en red, trabajando colectivamente, entonces, esta creación de conocimiento, generando posgrados conjuntos, realizando seminarios, publicando materiales que tengan que ver con distintos ámbitos de la ciencia y demás, se convierte en una práctica concreta y defensa de la autonomía universitaria. Al respecto de estos programas y estas actividades, ¿nos puede decir en el tema específico de la internacionalización de la educación superior qué se lleva a cabo? Por ejemplo, el tema de la internacionalización hoy es la preocupación de las universidades latinoamericanas y del mundo, no solamente las de América Latina y el Caribe. ¿Qué estamos haciendo en este tema, en este asunto relacionado con la internacionalización? Bueno, varias cosas ocupan nuestros quehaceres relacionados con la internacionalización. Uno es el tema que es muy importante, es propiciar el reconocimiento de grados y títulos académicos entre las universidades. Hoy día, para un estudiante que va a hacer parte de su entrenamiento a alguna otra universidad, resulta difícil que lo que ha hecho en ese lugar sea reconocido por su universidad, digamos, de origen, su alma mater. Muy ligado a eso está el tema de la evaluación y la acreditación de la calidad de las actividades académicas. Si establecemos estándares que todo mundo reconoce como válidos, que reconoce como de calidad, entonces el reconocimiento de grados y títulos académicos se convierte en algo relativamente sencillo. Si yo voy a estudiar a la Universidad de Río de Janeiro y esa universidad está acreditada y la mía, que es la UNAM, está acreditada también, existe un clima de confianza entre mi universidad y la de Río de Janeiro para reconocer lo que los estudiantes están estudiando o lo que los profesores están investigando en ambas universidades. Y otro muy socorrido que es tal vez una de las primeras expresiones de la internacionalización es el asunto de la movilidad de los estudiantes, pero también de los profesores e incluso de los funcionarios universitarios. Y hablando precisamente de vínculos, ¿qué oportunidades ve usted en este vínculo entre el ILSE y el UNUAL? Magníficos, magníficos. Creo que esta relación de trabajo que estamos estableciendo entre el AUDUAL y el ILSE me parece una relación muy virtuosa que va a permitir visualizar o hacer del conocimiento de la sociedad el inmenso trabajo que las universidades están haciendo. Las universidades se han ocupado poco, creo, con excepciones muy claramente identificables, pero en general creo que las universidades se han ocupado poco de decirle a la sociedad qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces, esta barra universitaria que estamos creando con el ILSE va a permitir a las universidades comunicarse con la sociedad y explicarle por qué está estudiando las plantas, por qué está estudiando los temas de infraestructura, qué está pensando acerca de los problemas de la pobreza y de la desigualdad, qué está pensando acerca de los temas de la energía y tantos otros. Y eso creo que es un asunto muy relevante porque a la sociedad sí le importa y quiere saber qué es lo que están haciendo las universidades. Entonces, asociarnos con el ILSE para esta tarea nos parece a nosotros una oportunidad de oro y estamos muy gustosos, optimistas y vamos a trabajar muy fuerte y sentimos exactamente lo mismo de parte del ILSE para llevar a cabo este proyecto. ¿Hay algo más que quisiera agregar, doctor, para el público de Horizonte Brasileiro? Bueno, pues muchas gracias. Saludar al público, decirles que las universidades hemos adoptado, las universidades latinoamericanas hemos adoptado la decisión de vincular de manera mucho más fuerte de lo que lo hemos hecho ahorita con las necesidades de la sociedad. La pertinencia, la vinculación social de las universidades está entre los objetivos principales que hoy tenemos en las entidades académicas. Y estamos seguros que en ese diálogo que queremos establecer con la sociedad ambos nos vamos a nos vamos a enriquecer. La sociedad va a aprender el conocimiento que las universidades están generando y las universidades van a aprender también de lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad sabe, porque la sociedad sabe muchas cosas. Entonces, un saludo al público y muchas gracias por este evento. Lo agradezco a usted, doctor, por habernos acompañado y por todos los comentarios tan valiosos que nos vino aquí a compartir. Gracias. Continuamos. La prevención de embarazos en menores de edad es un asunto que requiere de más atención por parte de las autoridades educativas y de salud. Es por eso que recientemente se anunció la próxima puesta en marcha de un programa en México. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, creó un programa interinstitucional para prevenir los embarazos en adolescentes que se pondrá en marcha a inicios del segundo semestre del año, indicó Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios. El proyecto será impulsado por la Administración Central de la UNAM, la Facultad de Medicina, la Dirección General de Atención a la Salud y el programa Prevenims del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fajardo expuso que en una hora nacen 42 mexicanos, cuyas madres son menores de 19 años y en un día suman cerca de mil. Además, anualmente, nacen aproximadamente 7 mil niños, cuyas madres tienen menos de 14. Contrario a lo que pasaba hace algunos años, en los que los nacimientos se concentraban en los estratos económicos bajos, ahora se presentan en todos los niveles, resaltó. El propósito de este programa es atender de manera inmediata este problema de salud pública nacional. Por su arquitectura, sus oscuras historias y los personajes que ocuparon sus temidas celdas, el Palacio de Lecumberri fue una de las penitenciarías más famosas en el México del siglo pasado. Conozcamos qué fue este edificio en el siguiente collage. ¡Gracias! Eso fue todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o mandarnos un correo a horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!